Música Quiero que sepas linda chiquilla antes de hacer el resumen Que yo te llevo de silla en silla como Carlota al volumen Y yo me llevo, te llevo, te llevo Y yo me llevo, te llevo, te llevo Y yo me llevo Se puso brava la negra amada porque le dijo un cadete Te llevo negra tan ajustada como la vaina al machete Y yo me llevo, te llevo, te llevo Y yo me llevo, te llevo, te llevo La pobre fecha vive angustiada con su marido angelito Porque la lleva tan fastidiada como el gallo al periquito Y yo me llevo, te llevo, te llevo Y yo me llevo Y yo me llevo, te llevo, te llevo Y yo me llevo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!